Dice, bailando, bailando, gozando, ella baila a su manera, Carlitos, velo suelto y carretera, tú ves. Bailando, bailando, gozando, ella baila a su manera, Carlitos Zambrano lo sabe, velo suelto y carretera, Carlitos, bailando, bailando, gozando, ella baila a su manera, para la niña angelita, que no suelto y carretera. Pamela, de Bogotá, mi niña, es lo que ha hecho, que está bailando como un bumerón. Eso es el pelo, mueve la cintura, pasa los ojos, no hay casualidad, eso es el pelo, mueve la cintura, pasa los ojos, no hay casualidad. Así que dale, 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 dale. Dale su rico chico, dale, 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 dale su rico chico, por el tubo dale, por el bollo dale, en su pechito dale, por el hocico dale. Dale su rico chico, mira como baila, mira como goza. Ay, si tú la vieras bailar Oye, si se trata de bailar Ella la pone tan buena Le dice a la gente en la casa Eso no se aprende en la escuela ¿Quién se va a aprender tu ego? Oye, si se trata de bailar Oye, si se trata de bailar Ella baila su banero Pero qué bonito y sabroso, baila usted Pero suelta y cálote Mami, baila para que te vean Baila para que te vean Baila para que te vean gozando Aprovecha mi cadena Mira tu pasión, Dios sabe tan bueno Decirador, bailar Guo Gozando Y yo baila su manera Mira como dice mi coro Pero suelta y cálote Ay, 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 ay Si te da el comportamiento, la gana Esa niña baila bien Y eso lo sabe La vajana ¿Tú crees? La gente más galeja Para la gente de Callao como dice La gente de Venezuela lo sabe Todo el mundo bailando así Con ganas Con la gente que aquí manda Anda y aprovecha Si se trata de bailar Aprovechalo como yo Por eso Pájalo para mi cintura que te quiero ver Dale, 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 dale Dale, 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 dale De unisipo mamita Esto lo baila La Habana Esto se ha puesto caliente Esto lo baila La Habana Esto se ha puesto caliente Oye, oye Esto lo baila La Habana Oye, goza Llegó Pamela pa' que le dé Esto se ha puesto caliente Oye, goza Llegó Pamela pa' que le dé Esto lo baila La Habana Oye, goza Pamela ha venido apetitosa Esto se ha puesto caliente Apetitosa Esto lo baila La Habana Esto se ha puesto caliente Dale cintura Titi Esto lo baila La Habana Titi Esto se ha puesto caliente Y esto se ha puesto caliente Y esto lo baila La Habana Y esto lo baila La Habana Esto se ha puesto caliente Titi 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 Eh Esto lo baila La Habana Vente pa' que le dé Titi Esto se ha puesto caliente Como dice mi coro Eh Esto lo baila La Habana Oye, goza Esto se ha puesto caliente Oye, salud pa' la gente del Callao, caballero Pa' la gente del Barrio Salto, La Victoria ¿Qué es eso?